Estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Desde ahora, adentrate a la magia, el esoterismo y los hechizos. Esto es La Magia Todo Lo Ve. Con Eva Karina, parapsicóloga. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, comenzamos La Magia Todo Lo Ve. Hoy como estoy otra vez solita, porque mi compañera, bueno, estará en viaje. Bea, te mando un beso, que ya estás volviendo. Pero hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ahora voy a estar solita, pero después voy a estar bien acompañada. Como todos los viernes, lo vamos a acompañar de 21 a 22, con magia, con hechizo, con esoterismo. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los carnavales, las supersticiones y toda esa energía que hay cuando hay carnaval. Desde el esoterismo hay como una energía media baja en el carnaval. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a hablar de los gatos también. Vamos a hablar de la energía que tienen los gatos, como protección principalmente. Bueno, no se lo pierdan porque va a estar muy lindo. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a tener de todo. Va a ser bastante variado hoy el programa. Bueno, hoy estoy sola. Dentro de un ratito ya tengo mi compañera de lujo, que voy a tener una invitada muy especial. Y le vamos a mandar un saludo a Jimena La Torre, que seguramente también está de vacaciones. No sé si nos estará viendo hoy. Pero bueno, yo formo parte del equipo de Jimena La Torre. Soy Eva Karina, parapsicóloga del equipo de Jimena. Y atiendo consultas los días jueves en forma presencial de 15 a 20 horas en Palermo. Así que si me quieren solicitar un turno, al 11-41-99-1266, o si no se pueden comunicar al número de Jimena, al 11-57-80-44-19. Que es el único número de Jimena, no tiene otro. Ahora voy a estar mirando también acá en Facebook. Quienes me escriben, las voy a estar leyendo. Si quieren contar alguna historia, o quieren contar algo que tenga que ver con las supersticiones, o algo que les haya pasado así como raro con los gatos, que a veces me cuentan en las consultas, bueno, pueden llamar al 4300-9470. O si no, también lo pueden dejar acá, abajo en Facebook, abajo de la publicidad. Las voy a estar leyendo. Bueno, vamos a agradecer, como todos los viernes, a quienes hacen este programa. En dirección general, Adrián Di Sanzo. En producción general, Daniela Ferri. En control técnico, Leonardo Arce. Y a Bea Cabral en conducción. Que hoy no se encuentra, pero bueno, ya el viernes que viene, si Dios quiere, ya la vamos a tener. Y Jessica B. en producción ejecutiva. No me voy a olvidar de Jessica, que está apuntalando todo ahí, todo lo que tenemos que dar todos los viernes. Así que dentro de un ratito vamos a estar hablando de carnavales y supersticiones. Va a estar muy lindo, vamos a enterarnos de todas las fiestas, estas fiestas negras que hacían en otras épocas también con respecto a los carnavales. Y bueno, ahora también es medio así, es como que es un descontrol el carnaval y después viene todo el catolicismo, ¿no? Así que vamos a ver más tarde, vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, ahora nos vamos a ir a un temito musical y ya vamos a ir preparando todos los temas. Y tenemos a nuestra invitada especial. ¡Gracias! 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 Estás escuchando La Magia Todo Lo Ve Bueno, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con nuestra invitada especial, María Eugenia Valenzuela, del equipo de Jimena La Torre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Estoy re feliz acá. Es mi debut. Tu debut en La Magia Todo Lo Ve. Sí. Vos ya estuviste en Mágico Capricorne, todos los programas que tuvimos acá. A mí me tienen, ya media registrada. Pero acá estoy debutando un viernes a la noche, como me gusta el viernes a la noche. Me gusta viernes a la noche. Sí. Y vos sabés que me gusta el viernes a la noche. Así que, ¿cómo no iba a estar con Cari? ¿Cuánto recorrido hemos hecho? ¿Hemos dado clases juntas? En Pehuajón, en Quilmes. Tantas anécdotas. En Quilmo, hoy sí. Bueno, no vamos a contar las hoy todas. Compartimos un montón de cosas que no se pueden contar. No, hay otras que no. Muy lindas, pero no se pueden contar. Es parte de esta magia. Hoy estamos haciéndole el aguante a Bea, que debe estar volviendo, porque seguramente está viajando. Ah, besos. Espero que hayas pasado unas hermosas vacaciones. Tienes que venir fresquita, fresquita, relajadísima. Renovada. Renovada. Para empezar de nuevo, el viernes que viene, la magia todo lo ve, contame con novedades, que va a estar muy lindo. Bueno, mientras ahora estamos con invitadas especiales. El viernes pasado vino Sandra Fernández Dagna, también que es compañera de María Eugenia, que juntas hacían un programa también que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Scorpio Pasión en la Noche. Scorpio Pasión en la Noche. De sexo. Obviamente, porque yo soy escorpiana. Soy producto de los carnavales. Justo de lo que vamos a hablar hoy. Ahora nos vas a contar un poquito. Les voy a contar que sí, soy producto del carnaval. Bien dicho, bien el día, la fecha, festejo y todo, soy incluida y salí yo. ¿Vieron? Mucho sexo en el carnaval, ¿no? Mucho sexo, mucha... Habrá sido bueno porque salí con una energía. Mucho descontrol en los carnavales. Ahora vamos a ver de dónde viene todo el tema este de los carnavales y de... estoy chumeando el Facebook. De dónde viene todo esto de los carnavales, el origen y todas las cosas estas que pasaban. Porque no es de ahora, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de la palabra carnaval. La palabra carnaval viene de carne a val. Val era un dios pagano que se representaba con un becerro. Val, o sea, sería como uno de los nombres del demonio. Val y todo lo demás innombrables, ¿no? Dicen que se le hacían ofrendas paganas, obviamente. Y hay varias versiones sobre el origen del carnaval. Se dice que es una fiesta que ocurre antes del inicio de la cuaresma católica. ¿No? Que ya vamos a entrar en la cuaresma católica. Es una fiesta donde se liberan los bajos instintos, que es lo que estábamos hablando recién. Ahí es donde naciste vos. Claro, ahí fui producto yo. Donde se liberaron los bajos instintos. Bien, se liberaron. Y hay como un cierto descontrol. Más allá de las carrozas y de las cosas lindas que nosotros vemos, ¿no? De los carnavales y todo eso, tiene como una cosa oscura también el carnaval. En sí la energía del carnaval es densa desde lo esotérico. Claro, porque se lo permiten. Tras las máscaras se permiten ser lo que no se animan a cara descubierta, como quise por eso, ¿no? Todo el disfraz. Sí, pero esotéricamente también desde la magia, la energía que se puede llegar a utilizar en estas fechas también, ¿viste? Son energías bajas. Imaginate que para esta época, en otros siglos, se le ofrendaba carne a Val, a este demonio. Entonces era una energía bastante baja que hasta el día de hoy esotéricamente y desde la magia todavía se usa. Mayormente la celebración comienza tres días antes del miércoles de ceniza. O sea, en el jueves, viernes, sábado, domingo, no, sábado, domingo, lunes, martes. Y las fiestas saturnales eran festividades romanas en honor a Saturno, ¿no? Que ahí también, que después se hacían orgías, se descontroló, se hizo todo. Vos tenés que ver las fotos de lo que eran en esa época. Sí, más o menos lo de ahora es... Está todo inventado, la gente cree, se asombra, pero está todo inventado. No, esto ya lo viene hace rato ya. Después tenemos en Egipto también. En Egipto se hacía la celebración en honor a un buey, al buey Apis, que se adornaba con guirnaldas, con flores y se le ofrendaba trigos y frutos. Esto se celebraba en luna llena, imaginate, o en luna nueva. Pero lo fuerte que habrá sido esas celebraciones, muy bajas. En Irlanda, por ejemplo, los celtas celebraban el Involk, que era un festejo que en esa fecha el sol se encontraba a mitad del camino, entre el sorticio de invierno y el equinoccio de primavera, de lo que nosotros hablamos en astrología, ¿no? Y en Grecia, por ejemplo, se celebraba al dios del vino, Dionisio. ¿No? Que estaban las fiestas dionísicas, el dios del vino. Y que en Roma lo llaman fiestas bacanales, porque para ellos no era Dionisio, para ellos se llamaba Baco. Entonces hacían fiestas bacanales. O sea, en todos los tiempos se festejó el carnaval. Y después teníamos las fiestas lupercales. El otro día nosotras, creo que estaba Bea, estábamos hablando de las fiestas lupercales, donde se hacían sacrificios de cabras, ¿viste? Las pelaban vivas y ocupaban el cuero para hacerlas fértiles a las mujeres. Que eso fue, se hacía el 15 de febrero antes del 14, que después pusieron el 14 como al día de San Valentín, ¿no? Para los enamorados. Pero hacían todo este descontrol el 15 de febrero. Entonces las fiestas lupercales se hacían en honor a Fauno Luperco también, que cuenta la leyenda que se convirtió en loba y amamantó a Rómulo y a Remo, ¿no? Y todas estas fiestas se celebraban a mediados de febrero, mayormente todas. Y después se generó porque hacían sacrificios de cabras, se degeneró, ¿no? Cabras, orgías y todo eso. Lo que sí estaba diciendo recién que tenemos que tener en cuenta, desde lo esotérico, que en las fechas de carnavales tenemos energías muy bajas. O sea, magia full, pero baja, ¿no? Eso es lo que serían los carnavales. Ahora yo quería contar cómo yo me acuerdo de cómo se jugaban los carnavales, que eran otras cosas cuando yo era chiquita, ¿no? Cuando éramos, tenemos la misma edad. Cuando éramos chiquitas. Tenemos memoria igual también. Claro, también, todavía nos queda. Todavía tenemos memoria. Bueno, vos no somos, ¿eh? Ancianas no somos. No. Igual algunas cosas es preferible olvidarlas. Claro, hay una anécdota que yo no voy a contar, pero que me la hicieron en carnaval, no. Es que antes no zafaba. Antes no se perdonaba nada. Vos no podías salir a la vereda, que donde salía, un pie en la vereda ya te agarraba. Te empapaban. Volvías a tu casa empapado. Con baldes te corrían. Sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Te llovían de arriba. El que no te podía mojar abajo, de repente la casa siguiente te estaba tirando un baldazo. Yo me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar. Mi mamá era muy linda cuando era joven. Tenía un cuerpo re lindo, ¿viste? Era una guitarrita, era hermosa mi mamá. Y la tenía que acompañar a alguien, porque la agarraban desde mi casa hasta la ruta, no llegaba. No, que encima de eso, viste que ahora la gente se respeta, la gente grande. Antes no. Todo el mundo jugaba y todo el mundo, también no se miraba a ver si ibas a trabajar o si venía de trabajar o si tenía que salir. No, era verlo en la calle y darle, y le a la hora de la fiesta, el que estaba dando vueltas. Pero mi mamá se iba a las 4 de la tarde a trabajar y la agarraban, no llegaba a la ruta. O venía y se tenía que cambiar de nuevo, después ya tenía que ir acompañada con alguien, porque si no la empapaban de nuevo. Y no eran bombitas, eran baldes. Valdes, antes eran baldes. Me borrían con baldes, sí. Yo me acuerdo, a mí también. Yo no salía en los carnavales, yo me quedaba encerrada en mi casa. Sí, yo a veces no me quedaba otra, iba a comprar y volvía ya. Pero ahora daba vergüenza. Llegaba al almacén y el hombre me miraba así y decía, vos tenés que volver. Le digo, no me podés mirar, aunque sea una cuadra, porque tengo miedo de caerme, ya estaba tan empapada que si me seguían mojando no llegaba ni con los huevos. Sí, te empapabas. La tortilla necesito. Y llegaba toda empapada, eso me acuerdo. Y no te perdonaba. No, te agarraban entre muchos encima, no era uno solo que te corría con un balde. No, yo no salía, en los carnavales yo no salía, me quedaba en mi casa. No me gustaba tampoco el corzo, porque te daban con la espumita esa adentro del oído, acá derecho al ojo. Entonces no ibas ni a los carnavales, ni salía. Ah, yo sí iba, yo iba al corzo. Iba, me encantaba, hasta los 12, sí, hasta los 12 años. Cuando me empezaron a pegar, dejé de ir, porque me volví a mi casa toda llena de las piernas, llena de moretones. Y porque te daban con, no sé, hay mucha gente que debe saber esto, te daban con el pañuelo, porque antes se usaba pañuelo, ¿no? De tela, te hacían el nudo en la punta y te daban en las piernas. Había gente que iba para eso, nada más. ¿Para que le peguen? Claro, vos estabas con la espuma, yo era chica, yo hasta los 12 fue, nunca más, después de que me pasó eso, volví, porque al otro día parecía, no sé, no sé qué me había pasado. Y nunca más, cuando se puso así de pesado, nunca más. Iba a los corzos lindos, y no, corzo, no es como ahora, entonces lugares donde se hacía familiar, ¿entendés? Y cuando se empezó a como descomponer el tema de la gente, como que, ¿viste? Como que empezó a involucrarse a otra gente, que no era ya la familia del barrio, cuando venía gente de afuera, vos me entendés, lo que empezó a cambiar todo, ahí ya dejé de ir, pero me encantaba, y vos sabés que a mis hijos, yo tengo dos, los he llevado, pero no acá, hemos ido a Chascomús, donde todavía se conserva, eso, eso, se mantiene eso. ¿Viste los muñecos grandotes que hacen? Los disfraces de los chicos, todo muy, todavía se mantiene el ambiente familiar, por eso, cuando he tenido, porque si no, ¿cómo le haces? ¿Cómo les mostrás? Me he ido más afuera para que ellos vean lo que es un carnaval, la esencia del carnaval, todos, del papá, el nene, la abuela, el tío, todos en una murga, eso es hermoso, la verdad que, a mí me gusta. Yo tengo mi prima, que no nos vemos hace muchísimos años ya, pero de chiquita, yo me acuerdo que ella bailaba en las murgas, le gustaba, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero le encantaba, siempre le gustaba, y yo no iba a los carnavales, nunca me gustó, no me gustó porque me daban con la espuma en el ojo, ¿viste? De que me llegaron a pegar, nunca me llegaron a pegar, eso no lo pasé, pero ya cuando me empezaron a tirar espuma, y no me gustaba, no fui más, pero ella bailaba en las murgas, y tiene esos pasos medio raros, y no, imagínate, imagínate, yo me acuerdo de la ropa que nací, es hermoso, porque terminan, ¿viste? Terminan este año, ahora en marzo, y ya empiezan a hacer la ropa para el año que viene, están todo el año trabajando, artesanales, viste a mano, y todo a pulmón, y todo siempre es voluntario, es decir, ellos no reciben nada, todo lo que es de barrio es hermoso, es lindo como ambiente de familia, cuando se hace así, porque a veces después los ves en las plazas, a mí me pasa que en mi barrio se ven las plazas practicando, y está bueno ver a los chicos ocuparse de esa, que tengan esa onda, y no estén en otra, pero bueno, se fue perdiendo igual la esencia del carnaval, se fue perdiendo un poquito. Y ahora no sabes nada, en el barrio ni te enterás que es un carnaval. Antes se juntaban, y nos juntamos en tal casa, o en un galpón, o en un garage, se armaba el lugar, y empezaban a... Igual que las fiestas, antes se comían todos afuera, ¿te acordás que se juntaban las mesas? Se cortaba la calle. No, no existe más. Hay muy poquitos lugares. Bueno, en mi barrio, por ejemplo, todavía lo que dura es por ahí el tema de los reyes magos, que llaman a los chicos y les dan regalos, o si no, el día del niño, que llevan a los chicos y le dan globos, le dan juguetes, le dan galletitas, o cierran dos cuadras, y hacen todo para los chicos. Eso todavía existe. Por donde yo vivo, no, los bomberos. Son los que organizan y los ves disfrazados arriba del coso y la tal. Y bueno, a Mateo le gusta ir en esta época a la costa, porque en la costa también, en la costa juegan con la espuma, ¿viste? Pero entre chicos, a los grandes no les tiran. Y él se compra la espuma y se van tirando entre chicos. Sí, la peatonal es un quilombo ahora para los carnavales. Él le encanta ir para esa época. Le gusta jugar. Eso, por ejemplo, es inocente. Esa es la inocencia y conectarse con otra gente, que no... Y animarse también, ¿viste? Porque no es solamente entre antes. Por ejemplo, era entre nenas y nenes. Ahora están todos, ¿viste? Eso está bárbaro. No, ahora juegan todos. Allá en la costa vos tenés que ir para la época de carnavales y fijarte cómo juegan en la peatonal los chicos, ¿viste? Los grandes no. A los grandes a veces te ligás algo, ¿viste? Sí, depende. Claro. A veces te toca, sí, a veces te toca un poco de espuma. Hay algún papá que le saca la espuma al nene, que le agarra como el retroceso infantil y de edad, ¿viste? Mientras la mujer no lo vea, después ve los problemas cuando uno se va yendo. No, te subís arriba de la vereda y dejás a los chicos que juegan en la peatonal. Ellos juegan solos, juegan entre nenes y nenas. No se hacen nada. Es re inocente el juego, ¿viste? Eso es lindo. A Mateo le encanta. Bueno, vamos a hablar de las supersticiones. Sí. ¿Qué recordás vos de las supersticiones? Tocar madera. Sí, no pasar por abajo a la escalera. Yo lo hago, yo la verdad. No, yo no. Yo sí. Yo respeto las supersticiones. No, yo no soy tan... No te paso por abajo. Y después hay cosas que yo me acuerdo que me decía mi mamá. Ahora, por ejemplo, me decía que no había que acostarse arriba de la mesa porque atraía a la muerte o atraía a la mala suerte. No, eso nunca lo sabía. La que sí sabía es poner los zapatos arriba de la mesa. Esa también. Esa sí. A mí nunca me dejaron que pongan un zapato arriba de la mesa. Sí, yo también. A mis hijos a veces ponen y no les dejo que pongan zapato arriba de la mesa. A veces lo pongo yo. bueno, a veces tengo suerte. Que te traigan un zapato nuevo. A veces se me da buen. ¿Sabés? No paso por abajo las escaleras, paso por abajo la escalera, pero no paso por abajo un andamio. ¿Por qué? No sé, le tengo idea. Yo no sé quién puso esto, cuánto hace, cómo lo dejó. Pero esa cosita, ¿viste? En el capital hay mucho que ponen esas fierras y esas cosas. Ahí le tengo un poco de resquemos. La escalera la siento más segura. Dijo, más allá de ponerse para un costado, para el otro no va a caer, pero lo otro, lo otro son como muchas cositas ahí mezcladas. Digo, algo de esto, una varilla hace que se cae, se viene todo. Mirá, hoy justamente que estábamos hablando, yo hoy tuve que ir a un lugar y fui con Kevin, ¿viste? Y iba con una sandalia, se me rompe, me tropiezo y se me rompe la sandalia. ¿Viste? Cuando enganchás una baldosa así y se ve que hizo fuerza para arriba y se salió el palito del medio. Y yo digo, ay, no te puedo creer, ¿ahora dónde consigo un zapato? Y Kevin me dice, nos falta un clavito y un alambre. Y me ha mirado, sí, ¿dónde vamos a conseguir un clavo y un alambre? Kevin, hacemos así un clavo y un alambre. No lo podíamos creer. Le digo, Kevin, mirá esto, es para sacarle fotos. Y me lo arregló, con un clavito y con un alambre. Bueno, pero igual eso te está diciendo que iba para el cambio. Sí, pero decime, ¿dónde vas a encontrar un clavo y un alambre? No existe. No, no se puede creer. Preguntale, me lo armó en un ratito, me pasó todo el, el todo, quedó divino. Y me puse curita y todo porque el alambre me lastimó a todo el dedo, ¿viste? Pero era increíble. Yo decía, ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo caminá? Porque no podés caminar sin el palito del medio. Bueno, eso es el universo, ¿viste? Bueno, tenemos un mal augurio que es escuchar un búho de día. Dice que escuchar un búho, la lechuza de día, te trae mala suerte como puede traer muertes también. Hay muchos augurios de muerte, el bicho feo y todo eso. El otro día, mi mamá me dijo que se cayó el día de la tormenta, se cayó en la pileta un bicho feo. Yo había visto plumas y yo pensé que eran mis gatos. Mi mamá me dice, se cayó un bicho feo. Le digo, ¿en serio? Qué horror. ¿Y los gatos le hicieron desaparecer? No, no, cayó en la pileta y se murió, se ahogó. Ah, ¿lo llegaste a ver? No, mi mamá lo sacó y quedaron las plumas. Y yo decía, ¿y esto qué? Le decía mi mamá, aseguró que los gatos habrán comido algún pajrito. No, me dice, cayó un bicho feo. Mi mamá de escorpio, ¿viste? Digo, mami, como cayó un bicho feo. Dios mío. Después lo que tenemos como mal augurio también, como yo decía recién, acostarse en la mesa, porque dicen que eso sí atrae la muerte. Es feo acostarse en la mesa. A mí no me he dejado, mi mamá de chiquita no me he dejado. ¿Viste que uno cambia a veces los chicos, los bebés? Sí. No, pero acostarte, acostarte a dormir arriba de la mesa. Es más incómodo también. Bueno, pero hay algunos que lo hacen. Hay algunos que lo hacen. Después, que te barren los pies. Ah, sí, eso sí. Porque te barren la suerte, ¿no? Sí, después la otra, barrer con tu pareja. Es decir, uno barrer y el otro juntar con la pala. Las dos dicen que también trae pelea. ¿Pelea en la pareja? Sí, ¿viste? Por ejemplo, vos vas con la dos y le decís, alcanzame la parita. Y te dice, bueno, ya que estoy. No, pero yo lo hice un montón de veces. Bueno, ves, hay cosas. Por eso te digo, yo he pasado por la escalera y acá estoy todavía. Yo lo hice un montón de veces. Sí, pero eso dice que si comer de la olla. Claro, a mí cuando me decían que cuando yo comía de la olla yo no me iba a casar. Bueno, no, o te caían, te caía, nada, aquí va a haber una tormenta fuerte, por decir, una barbaridad, te decían, pero igual yo te digo, he comido toda mi vida, he mojado el pancito, y un día hermoso, tiene mucho frío, pero estaba bárbaro. Eso sí, yo diría que es como mentira. Pero yo en una época también me decían, no, no te vas a casar si pisás a un gato, tengo nueve gatos, yo los piso a todos, todo el tiempo, si se te cruzan por los pies. Si no se levantan, ¿viste también? No, no se mueven, y si no se te cruzan por los pies, se te cruzan por los pies, así o así, y me casé igual, o sea, ese lo descartamos. Después, brindar con agua trae mala suerte, dicen, ¿no? Viste que a veces vos estás por brindar y no te dejan con agua, yo que a veces no tomo. Bueno, a mí me sirve la excusa. Hay algunos que los tomo porque me conviene. No te dejan brindar con agua. No, yo digo, hago el sacrificio. Bueno, algunas cosas me sirven como excusas. Después, cuando los bebés tenían hipocresa, ¿qué le hacíamos? Le poníamos la... La cintita roja. Claro. La pelucita de algún puló, yo me acuerdo, nada desesperado, a veces ando en la calle, encontraba, a veces me encontraba alguno, ¿viste? Le sacaba y le ponía acá. Porque a veces no encontrabas, ¿viste? ¿Qué te encontrabas? Sí. Yo pasaba por algo, sí, vos te digo, pasaba por el lado de alguna, ya sé que lo sé así. No encontrábamos algo rojo para ponerle, para que se le corte el hipo y te lo corta automáticamente. Eso es cierto. Lo corta automáticamente. Después, cuando te pica la mano, ¿qué haces cuando te pica la mano? La cierro y no digo dónde la pongo, porque la verdad queda muy feo, pero a mí nunca se me ha ido la plata. ¿Pero dónde te la pones? ¿Pon yo? No, más abajo. No, yo me la pongo acá. Yo voy al lugar más seguro. Y te viene plata, y ahora cuando te pica a la izquierda dice que te la tenés que meter en el bolsillo para no perder plata. Con esta mano te llega y con esta perdés la plata. Entonces, cuando te pica la mano izquierda... La otra no me pica mucho, no sé. A mí me pica a veces, entonces yo no tengo bolsillo, pero me lo pongo por acá. Y cuando me pica esta, es plata, me la pongo acá. Después levantarse con el pie derecho, obviamente. Sí, trato, cuando me acuerdo, trato. Yo me muero, no, jamás me levanto con el pie izquierdo, siempre con el pie derecho. Ya lo tengo automáticamente incorporado. Cuando se derrama la sal, ¿qué haces? No, en eso no soy, me da bronca más que nada, pero no soy muy de... Esa gente dice, tirá para atrás. No, pará, que encima que aparezca... No, no, no soy de... En esa no soy de... Bueno, cuando se derrama la sal, la tirás para atrás. Sí. Así. Tres puñados. Tres puñados para atrás del hombro, del hombro izquierdo. Cuando se derrama, o cuando vos querés pedir, estás comiendo con alguien y estás queriendo pedir el salero, viste que nadie te lo quiere dar, nadie te lo quiere dar, todo lo pasan y lo dejan ahí en el medio, yo en eso no tengo problema, yo creo que muchas veces lo pasé. Sí. No, no. Bueno, yo no soy muy salera, así que no soy de pedirlo, por eso debe ser que tengo suerte y cuando me lo piden, viste, lo voy corriendo por el dedo. No, corriendo lo dejan ahí, lo tenés que ir agarrando, por ahí te lo dejan allá, lo tenés que ir a traer. Dios mío, bueno, esa es superstición, en eso yo no sé, yo muchas veces lo agarré, muchas veces también lo pasé, lo que sí no me gustaba era en otras épocas cuando vos pedías, o te pedían sal, tus vecinas, viste, eso no me gustaba, el azúcar también, pero después pasaron, después le piden la yerba, después te sacan el marido, los huevos, no tienes dos huevos, porque ya cerró, justo cerró el almacén, no te ha pasado, escuchá, bueno, sí, dos creo que me quedan, le decís, te lo devuelven ahora, si acá te coloco huevos, después te piden de prestar al marido, vos te corta el pasto, sí, si lo ven útil, viste, cuando te arde la oreja, ¿qué haces cuando te arde la oreja? Ah, me preocupo, después del lado me preocupo, porque es así, me funciona, cuando te arde la oreja, debes mojarte los dedos así, y apretarlo, viste, y se dicen algunas cosas, no, yo sabés que hago, me muerdo la lengua, te digo, así te va a ir, me muerdo la lengua, como diciendo, en algún momento, te vas a tener que callar, porque a veces, se te pone así la oreja, te sentís un calor agobiante, la cartera, no se apoya en el piso, no, eso trato, todas las veces, es más, si veo a alguien que la apoyó, me pongo nerviosa, yo también, me pongo loca, yo el otro día era que vine, no sé dónde había ido a un lugar, y no sabía dónde poner la cartera, estaba buscando desesperada, dónde poner la cartera, o la tengo yo encima, no te queda otra, pero sí, a veces me ha pasado dejarla, y la voy, y la miro, me da lástima, parece que está, no era la idea, no, pero ahí sí se me da, no la dejo en el piso, después dicen que, trae peleas cruzar los cubiertos, sobre el plato, viste cuando terminás de comer, que los cruzas, así, lo tenés que dejar así, sobre el plato, cuando los cruzas, es peleas, ¿se pasó? No, no suelo dejar los cubiertos cruzados, lo que es feo también, es que te regalen cuchillos, viste cuando te casás, que te regalan cuchillos, es para peleas, es para que se separe la pareja, y el que te lo regala, te lo hace intencionalmente, a mí me regalaron cuchillos, mirá vos, yo no lo sabía, y yo sé que me los regaló, mirá vos, así le fue, es intencional, eso es para que la pareja no funcione, está esperando todavía, podés regalar el juego de cubiertos, tenedor, cuchillo, cuchara, pero cuchillos solos, el que te regala la cuchilla sola, no, porque la vi, me acordé de ustedes, esta es buenísima, yo tengo cuatro en casa, claro, eso es para que no funcione la pareja, chicas, ténganlo en cuenta, si te regalan cuchillos, ya sabes, eso es mala onda, alguna que te está tirando mal onda, es más de una que está mañana saliendo a comprar cuchillos, están devolviendo el regalo, ahora, están devolviendo el regalo, chicas, cuchillos no, bueno, nos vamos a ir a un temita musical, y después vamos a seguir, que está muy interesante el tema, y el amor todo lo puede, y el amor todo lo puede, y el amor todo lo puede, la vista humana, en un hoge de asexas, que tan duro are realmente, tienes que verlo en cuanto, bueno, hay una actualidad, ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando La Magia Todo Lo Ve Bueno, volvimos. Estaba muy interesante la charla. Vamos a saludar a Lujana Chucaro, que es una fiel seguidora de Jimena. Es alumna también, se atiende conmigo también. Ella consulta tarot con todas las chicas. Le mandamos un beso muy grande, que hoy cumpleaños. Lujana es de Pisces. ¡Feliz cumple! Un beso muy grande. Y vamos a seguir con el paraguas. ¿Abriste alguna vez un paraguas? Sí, por error. Igual te digo, ahí sí lo hablo con miedo. ¿Ves? Es así, abro y cierro. Bueno, veo a mis hijos, lo hablo de dentro. Bueno, es como por error. ¿Viste cuando vas a apretar, que lo querés cerrar, que no lo terminás? Hay veces se traba y sin querer apretaste el botón y eso... Vos decís, no lo puedo abrir afuera y lo abro adentro de casa. Claro, eso sí. Pero no me gusta. Eso es tentar a la suerte. Cuando abrís el paraguas adentro de la casa, mala suerte. Después los zapatos viejos. ¿Viste que a veces acumulamos? ¿Viste que las mujeres somos acumuladoras, no? Y los zapatos viejos dicen que no hay que tener, hay que tratar de... No sé si regalarlos también, porque tienen una cierta energía, ¿no? Pero no hay que juntar zapatos viejos. Diego García Rodríguez. Hola, hermosas, un placer verlo. Ay, qué lindo, Diego, te mandamos un beso. Besos. Él siempre nos sigue. Sonia Pérez. Muy buen programa. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Sonia era clienta mía de la peluquería. Ferchu Italiano también nos manda un beso. Besos. Hola, chicas, dice, nos están viendo. Bueno, no se lo pierdan, que está muy lindo. Y si se acuerdan de algo, cuenten, chicas. Las escriban, que ya se las voy a ir leyendo. Los zapatos viejos, bueno, no hay que tener porque acumulás energías negativas. Después los animales disecados traen mala energía también. Eso me da impresión. Digo, qué necesidad. Yo me acuerdo, viste que algunos tienen eso, los ciervos y todo eso, bueno. No, y ahora que se usa, que se murió el perro, el gato, la que puede, obviamente, porque sale mucho dinero. Y los disecan. Y los, sí, los tienen como... A mí me daría más tristeza verlos. No, lo recordando y que no esté vivo ahí, no. Aparte no se deja cerrar el ciclo, ya está. No, ¿no entendés? Hay que decir, el desapego. Mi mamá tenía un pingüino. Un pingüino disecado, te diría yo, no me olvido más de ese pingüino. ¿Qué hiciste? No sé, lo rompí todo. Porque un día yo quería ver que si el ojo era de verdad, le saqué el ojo y quedó el agujero. Otro día quería ver qué tenía adentro el pingüino, porque era de verdad, era de verdad. Y tenía algodón, o sea que lo desarmé todavía, después lo habrá tirado mi mamá, qué sé, yo lo vi. Pero no sé por qué tenía un pingüino, un pingüino embalsamado tenía. Qué horror, así me crié yo, con un pingüino embalsamado. Qué emoción. Después no hay que traer cosas del cementerio. Ni se me ocurre. Ya trato de ir, si no me queda otra hoy, pero si no... Yo me acuerdo que a mí me habían contado que habían comprado flores. Viste que las flores que venden afuera del cementerio son baratas. Y a veces vos querés flores para decorar y comprás por ahí, de ahí. La energía que tiene, te morís, te morís. Después sentís presencia, después sentís de todo. Porque es muy densa la energía que tiene. Y aparte está la otra. No sé si yo lo he escuchado esto, que dicen que las mismas flores que la gente va y pone, salen y vuelven a venderlas. ¿Entendés? Estamos en lo mismo. Por eso también la energía. Vos vas y la dejas ahí y después... Claro, después vas al otro día y no están más. Qué horror. Y la están vendiendo de vuelta. Bueno, yo me acuerdo que Kevin, cuando era chiquito, íbamos al cementerio a ver, creo que a mi padrino lo íbamos a ir a ver. Gracias a Dios no tengo casi mucha gente en el cementerio. Íbamos a verlo a mi padrino. Y él siempre que pasábamos por las tumbas de los chicos se agarraba los juguetes, los agotitos, siempre se agarraba algo, ¿viste? Y nosotros teníamos que estar controlando de que no se lo traiga a casa. Luego él se lo llevaba, ¿viste? Teníamos que estar que de hueso. Era chiquito. No, pero es cierto. Eso de los niños, las tumbas de los niños son muy especiales y hay de todo. Claro. Y viste cómo es la sensibilidad de ellos, ¿no? Que a veces vos lo veías a mi hijo, por ejemplo, a Kevin lo veía hablando con alguien, o lo veía riéndose con alguien, porque él veía y percibía. Y estaba en esa edad. Era chiquito, cuatro años tenía. Y siempre estaba en alguna tumba, en algún lado, hablando con alguien, riéndose con alguien y los juguetitos se lo traía. Y nosotros teníamos que estar devolviendo. Antes de salir ya teníamos que estar mirando de dónde se acaban las cosas. Claro. Sí, no se puede traer nada. No es bueno. En el cementerio no. No, nada. Ténganlo en cuenta. Nosotros somos muy materialistas y que nos toquen nuestras cosas, ¿viste? Desde el otro lado también. Después se te va a pegar algo. Después, tener espadas. Bueno, volvemos a lo mismo. Tener espadas o cuchillos colgados es lo mismo. Es súper negativo tener algo de punta. Vos fíjate que... Ah, pero eso se usa, ¿viste? Que hay gente que tiene el sable ahí. Los tiene encruzados también. Bueno, ¿viste que hay muchas películas de terror con los sables y todo eso? Porque las puntas son negativas en la casa. Si vos lo ves de Delfen Shui o la geobiología, esta mesa en una casa también sería negativa por las puntas. Tenés que tratar. O las redondeás o le pones algo para que no apunte. Yo las tengo redondeadas. Claro. Igual que la mesa de tres patas. Yo odio las mesas de tres patas. Tengo una encima en mi casa y todo el tiempo la estoy chocando. Se me cae, se me... Siempre te pasa algo en la mesa de tres patas. Es súper negativa. No hay que tener una mesa de tres patas. ¿Vos tenés? No. No. Yo tengo una redonda. Yo tengo mucha estructura en mi casa. Vivo con un capricorniano, así que imagínenselo todo estructurado. Entonces, las cosas con puntas también tienen energías negativas. No hay que tener. Menos así cuchillos colgados o espadas y esas cosas. Porque traen peleas también, ¿eh? Porque tienen puntas. Y son mal augurio también las langostas. ¿Viste cuando te aparecen langostas en tu casa? Sí. Bueno, mis gatos no dejan una. Sí, eso es cierto. Mis gatos no dejan una langosta. Pero son... Y son de las pestes. De las plagas. Una de las siete plagas. Claro. Entonces, que te aparezcan langostas en tu casa, como el otro día estábamos hablando de las polillas. Las polillas también auguran... Antes de que mi papá fallezca, había muchas polillas en mi casa. Eso también anuncia la muerte. O sea, que son feas. Las polillas, las moscas verdes y todo eso te están anunciando algo. Que se te caiga un bicho feo también. Te está anunciando algo también. Bueno, estábamos hablando de pasar por debajo de una escalera, que vos decías que no. O vos no tenés problema. No, yo no tengo problema. Los andamios son mi problema. Yo sí. A mí no me gusta pasar. Yo veo una escalera, o están trabajando, yo me voy por el lado del frente. Se dice que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Porque tiene su origen, ¿no? Se cuenta que cuando la escalera está apoyada en la pared, se forma un triángulo. Que los católicos lo relacionan con la Santísima Trinidad. Entonces, pasar por debajo de la escalera es como profanar ese símbolo religioso y atraer la mala suerte. Eso se dice. Después, el derramar la sal. Es porque en la antigüedad la sal era un bien muy preciado. ¿Te acuerdas que antes se pagaba en Roma con la sal? Por eso de ahí viene la palabra salario. Entonces, que se te derrame la sal en aquella época era... Claro, en la época. Ahora sería que se te caigan los billetes. Claro. Sería más o menos que no se le caiga a nadie. No, el tema... Por lo menos acá. El tema también como para que te dure la plata es no agarrar los billetes y hacerlos así todo bollito. ¿Viste que hay gente que no... Eso a mí me revienta. Eso a mí me cae re mal. Cuando agarran... Mi hijo es así. Pero lo que encontrás son así. Los que lo encontrás ponen en la calle son porque precisamente los hicieron a un bollito se lo metieron en el bolsillo o en algún lado porque vos los encontrás y no terminás de saber que es el billete. Vos cuando lo mirás decís, es un billete esto. Claro, empezás a mirarlo porque están todos así como... Bueno, después no te quejés cuando no tenés plata. Por algo no te está llegando la abundancia porque no le estás dando valor a lo importante, al dinero. Porque lo estás haciendo así y lo guardás. No, el dinero no se hace así. A mí no me gusta. Y yo tengo así quien lo hace siempre. Bueno, después tenemos los gatos negros. Los gatos negros se los relacionaban con las brujas en la Edad Media. Se los quemaba junto con las brujas porque decían que eran del maligno, ¿no? Decían que cuando la bruja moría se convertían gatos. Estaban entonces esos mitos de... Escuchas que son gatos y también son brujas. Vamos a decir la verdad. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. No vamos a dar nombres. Pero bueno, hoy va cambiando, ¿viste? Que vamos evolucionando. Esto ya pasó. Yo amo los gatos negros. Amo gatos de todos los colores, pero los negros los saben. Yo tengo nueve gatos, ¿viste? Tenía ocho, más el de mi mamá, que casi no se da porque cuando viene el de mi mamá lo agarran entre todos y no sabe lo que le hacen. Entonces con el de mi mamá serían diez. Yo tenía ocho y yo me voy a la costa y tengo una vecina, que ella tuvo tres gatitos. Ana, si me estás escuchando te mando un beso porque ella me regaló una gatita. Yo había visto que ella entre los gatitos que tenía, tenía uno negro, ¿viste? Y a mí me... Yo no tengo negro, a mí se me murieron las dos negras de vieja, dieciocho años. Mirá cuánto viven. Bien cuidada. Capaz que duraban veinte, también hasta dieciocho llegan. Ya no daban más de viejas, se murieron. Entonces yo vi el gatito negro y yo, ay, se lo voy a pedir, se lo voy a pedir, ¿viste? Le digo, ay, me lo regalás. Y me dice, ¿en serio lo querés? Medio que dudaba, ¿viste? No me quería dar el negrito. Después un día cuando voy de nuevo me dice, ¿querés llevártela, negrita? ¿En serio? Le digo yo, sí. Y me dice, llévatela. Me la traje. Me quedé unos días allá y después cuando vine me la traje. Bueno, sabe lo que es. Se porta re bien, es un amor y se llama Teresa. Teresa. ¿La cuidan? La traje de Teresa, de Santa Teresita. Sí, sí. ¿La cuidan? Al principio le costó adaptarse porque ella era mala. Ella era mala. Porque ella donde se le acercaba un gato lo sacaba volando. Ella, ¿viste? Como se autodefendía. Pero ahora ya duerme con los gatitos chiquitos. Ya se mezclaron todos. En un principio, como yo le decía la otra vez a Bea, no tenían nombres. Porque son nueve, ¿viste? Ahora le empezamos a poner nombres y todos tienen nombres. Pero es una jauría. Cuando pones para la comida, no te metas en el camino o te tiran. Son nueve. Es hermoso. Es hermoso. Entonces, en Egipto eran los animales más venerados los gatos. Eran animales sagrados. Y había una deidad que se llamaba Astet, que es una deidad femenina que protege a los gatos. Protegía y protege a los gatos también. Que es el gato negro ese de madera que se ve. Ah, sí. Se ve en las casas esotéricas. Se ve en la costa, en todos lados lo ves. Y para los egipcios, los gatos eran dioses. También los protegían de las plagas y de las pestes. También tienen otros colores. ¿Qué hay, por ejemplo? Sí, tenemos los dos colores que comparten su sabiduría con uno. Los negros que protegen el hogar. Como el blanco y el negro, por ejemplo. Claro. O el gris y el blanco, ¿no? Sí. Los amarillos que poseen la energía del yán y atraen la abundancia. Yo tengo amarillo. Es el que viaja conmigo a todos lados. Bueno, ¿por qué será, no? Los grises que traen el amor y la armonía en el hogar. Los blancos que reducen el estrés. Y dice que al tocarlos, al acariciarlos, como que curan enfermedades. Pero bueno, así como la ansiedad. Bueno, como que son bastante especiales. Dan como cierta paz los gatos blancos. Como todo lo que es blanco, ¿no? Lo de los tres colores que fortalecen la familia, la armonía. Ese tengo yo. La mía. ¿Qué color es? Es gris, amarilla y blanca. Tiene hasta mezclada. Yo tengo una, sí. De las últimas que nacieron, las chiquititas, ¿sabes cómo se llama? Raulita. Porque le gustó a mi marido, ¿viste? Raulita se llama. Es amarilla, blanca y no sé si es gris o negro. Pero tiene esos tres colores. Sí, es cruza con una amiga que tenía, ¿cómo se llama? Una persa, ¿viste? La mamá no tiene trompa. Y salió ahí como media rara. No es muy trompuda, ¿viste? No, es cruza con otro gato. Pero la mamá es persa. Y tiene la, es inmensa para ser gata, para ese gato. Y tío, es re panchazo. Los gatos persas tienen una paz. Y ella, gracias a Dios, adquirió eso. Porque viste que las gatas son de temperamento fuerte. Y yo tenía, mi miedo era ese, porque viste, dos mujeres en la casa iba a ser difícil. No, y la verdad que es muy buena para ser gata. La verdad que con los chicos se lleva a horror. Y los siameses, que dicen que alejan los espíritus malignos. Dicen que son bastante fuertes los siameses. Bueno, los, lo que hablábamos, los, ¿cómo se llama? Los egipcios los querían mucho, los siameses. Y atraen la buena suerte. Yo tuve una mala experiencia con un siame. Ay, yo lo tuve 18 años y era un amor. Yo tuve una mala experiencia con un siamés. A mí no me gustan los siaméses. Tengo un gato, uno blanco, que me parece que es cruza con un siamés. Porque tiene, es blanco con ojos azules. Claro. Y tiene como algunas partes grises también, viste. Es medio raro, medio, medio raro ese gato. A mí me habían regalado un gato siamés grande. Ya grande. Viste, dos años, tres, no más. Tres, cuatro años tenía. Y hermoso. Yo cuando lo vi me enamoré poquito, que son marrones y tiene esos ojos celestes. Ay, yo cuando lo vi casi me muero. Estaba con la cadenita y todo. Me dio toqueza, viste. Sí. Como que son especiales. Los mirás y te quedás, como que te hipnotizan, viste. Y sabés que yo voy para mostrárselo a mi cuñada y lo subo así para que lo vea, del muro, digamos. Y el gato se enloqueció, no sé qué le pasó. Y me mordió. Fíjate que acá tengo los cuatro dientes. Bueno, pero esa no eras vos, querida. Era la otra parte. Y me mordió. El gato dijo, yo ahí no voy. Y yo digo, ¿qué le pasa a este gato? Y bueno, después me mató gatitos. Me mató gatitos. Los le esclavaba acá y... Son muy territoriales. Yo lo tenía... Son celosos. Se me hace también. Son muy territoriales. Yo tenía gato, ya tenía uno de muchos años y lo traje muy de bebé. Y entonces él se adaptó, ¿entendés? Pero no le toques al más grande tampoco, viste. Pero era muy de la casa. Vos sabés que venía alguien de afuera. Todo el mundo me decía, ¿para qué? Vos no necesitas perro. Porque no te dejaba pasar a nadie. No, no sabés si les prendía las piernas. Hoy en día yo le tengo terror a los siameses. No los quiero ni ver. No los quiero ni ver. Tuve tan mala experiencia. Después lo castramos para que sea más dócil, viste. Y después me desapareció. Me parece que mi papá me lo desapareció. Porque mi papá también estaba acostumbrado a los gatos. Los llevó a querer a todos los gatos. Pero este, no. Este mataba gatitos. Este hacía cosas que no tenía que hacer. Hasta... Me parece que era medio diabólico. Bueno, sabés que te lo regaló. No sabés con qué energía venía tu pobre gato. Ay, te regaló un gatito. Qué lindo. Me parece que yo venía poseído el gato. Claro, eso te lo dieron. Bueno. Y yo tengo blanco también. Tengo el blanco que vos dijiste que era para la paz. Sí. La armonía y el estrés. Dice que alivianan el estrés. Es como que vos lo ves y te dan cierta paz. Y la ansiedad. Dice que los tocas. En sí, para todos los gatos. Porque son bastante especiales. Pero ese dice que es cierto. Porque vos te da esa sensación de armonía y de paz y de tranquilidad. Como que te baja el gato blanco. Igual todos ahuyentan espíritus. No solo los siameses. Todos tienen su aura tan grande, tan amplio, que te desaparecen todo lo que te puede llegar a molestar como negativo. El gato es muy perceptivo y te limpia de todas las energías negativas. Para que el gato se enferme es porque lo que hay... Es porque tenés uno también. Sí. No podés tener un gato. Tenés que tener mínimo dos para que se limpien entre ellos. O se transmuten entre ellos. ¿Viste? Cuando hay uno, sí. Porque el gato se encarga de limpiar a la casa, a la dueña de la casa, al perro de la casa. Y ya es mucho. Ahora, si son dos, se ayudan con su energía ellos dos. Yo había contado que yo estaba atendiendo allá en consultorio en zona sur. Y me había venido mucha gente ese día. Y vinieron con energías densas, ¿no? Y mi gato, el naranja, se fue y se acostó arriba de cada una, ¿viste? Mientras estaban esperando. A la noche vos lo tenías que ver. Destrozado. Estaba tirado ahí en un rincón. ¿Qué le pasa? No se levantaba. No se levantaba. Y digo, ¿viste eso? Te pasa por andar encima de la gente. Bueno, lo saqué al sol. Lo puse a jugar con los gatos. Lo saqué al aire libre. Lo hice de todo y se recuperó. Pero quedó, le bajó la energía. Son mágicos. Absorbió todo, ¿no? Los gatos son mágicos. Un montón. Vamos a ver algunas supersticiones. ¿Sabías que había supersticiones para los marineros y la gente que está en el mar? A mí me encanta eso. Bueno, ellos hacen, por ejemplo, se dice que ellos en alta mar usan amuletos, ¿no? Por ejemplo, como apoyo, como seguridad. La ristra de ajo con cinta roja ponen en el barco. Sí. Como protección. Y si no, se fabrica alguna parte del barco con monedas de plata para protección. Y no permiten subir pingüinos al barco. Ah, mira. Porque dicen que es mal augurio. Hay como una leyenda sobre una mala onda sobre el pingüino. Bueno, y después, mira, escuchate esta última. Dicen que para disipar una tormenta en el mar, cuelgan una vedetina en el mástil. O sea, tiene que haber una bombacha femenina en el mástil para que no haya tormenta. No sé, ¿eh? Bueno, yo creo que con los marineros, con ese amor en cada puerto, deben de haber más de una. Deben de hacer un tendedero. Lleno de vedetinas debe estar. Yo no sé si le traen. Bueno, pero fíjate los amuletos que usan como para protección ellos. Y dicen que les resulta, ¿eh? Así que, bueno, no están... Ya los veo a todos acá en Puerto Madero esperando a ver el barco que llega si tiene la... Con la vedetina, ¿viste? Bueno, está bueno. Hay que bichar. Algo nuevo. Bueno, un placer haberte tenido en el programa. Ay, yo me divertí, la verdad. Y pasó volando. ¿Seguiste? Pasó volando. Nos quedaron cositas. Vale, vamos a mandar un beso muy grande a Jimena Latorre. Beso, Jimena. Está de vacaciones, que sin ella esto no sería posible. Nosotras dos formamos parte del equipo de Jimena Latorre también. Hacemos consultas por WhatsApp. Atendemos presencialmente también. Ella en Zona Sur en Lanullo, en Zona Sur también en Claypole. En Palermo también estamos. Si quieren consultas con nosotras o con cualquiera de las chicas del equipo, pueden comunicarse al 11 57 80 44 19. Y si no, a mi número personal en el caso de que quieran limpiarse, atenderse conmigo, 11 41 99 12 66. ¿Y el tuyo? 11 67 28 05 45. Bueno, le mandamos un beso muy grande y gracias por estar todos los viernes acompañándonos. Un beso grande, gracias. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want to believe it's true So I let you in Knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you Wake up missing you When the one you love Is in love with someone else Don't you know it's torture I'm an innocent living hell No matter how I try to Convince myself This time I won't lose control One look in your blue eyes And suddenly My heart can't tell you I don't want you to call me up no more Say you need me Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Gled Zeppelin Charly García Metallica Carlos Gardel The Beatles Diferentes estilos musicales Variedad de artistas nacionales e internacionales Todos en un mismo lugar Conexión abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Embarcando pasajeros con conexión a Mar del Plata Ibiza Mora Martelli Beach Sain Justo Este verano Podés conectarte con todo el mundo Desde tu casa Y sin pagar tazas Si un internet 10 megas wifi A partir de 200